no queremos oír palabra de hombre queremos oír tu preciosa voz su servidor quien le habla Dr. Javier Palacio Celorio le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gosoipaz.mx en español www.sinjatora.org en español en ambas páginas aparece nuestra radio que se llama Sinjatora y funciona a las 24 horas la página yacoswell.net en inglés el canal de youtube Shalom132 usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del eterno y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando quiero aclarar algo, no soy doctor en Torah ni doctor en teología, menos, no soy médico cirujano ahora, no tengo nada que por ejemplo hay personas que muchas veces ponen artículos atacando la congregación gozo y paz pero no se identifican quién entonces yo no tengo empacho para decir soy el doctor Javier Palacio Celorio aleluya vamos a compartirles, quiero compartir un tema que está anunciado en la página que se llama amor, ajabá entonces pero antes de que iniciemos el estudio del tema de ajabá como tal, quiero comentarles algo de la parashah que toca el día de hoy para que todos aprendamos un poquito más ¿de acuerdo? ahora vamos a abrir nuestra Tanaj porque la parashah ya está en la página sin embargo vamos a ir ampliando algunos conceptos amados ajabá ya está en la página gozoypaz.mx desde hace muchos años desde hace algún par de años entonces Hayé, Sara Hayé, Sara la vida de Sara digamos la vida de Sara pero en sí decía yo que no es tanto hablar de la vida de Sara sino hablar de de la muerte de Sara entonces nada más quiero comentar unos puntos amados ajabá porque esto demuestra algo del amor de nuestro lojín Yahweh mucho más bien del amor de la vida vamos a Bereshit allá a Bereshit en el capítulo 22 entonces en el capítulo 22 de Bereshit cuando lo tengan me dicen un omén amados ajabá aleluya aconteció después de estas cosas que probó el ojín a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu hijo tu único Isaac a quien amas amas amor y vete a tierra de Moriah ya dijimos el monte Moriah el monte de la enseñanza y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré bueno en el capítulo 22 se narra esto y en el capítulo 23 que es la parasha por así decirlo en casa de Judá el día de hoy es para que ustedes lo puedan anotar si quieren así en fonética hebrea J A Y E y luego un espacio Sara Hayes Sara la vida de Sara como se dice la vida de Sara ahora aquí dice en el capítulo 23 si lo tienen cuantos hay acá aleluya fue la vida de Sara 127 años tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba entonces desde el verso 2 ya está diciendo que murió pero por qué se llama por qué se llama en sí la vida de Sara bueno aquí nosotros vemos que el eterno permite que Abraham dice en el verso 6 óyeno Señor nuestro eres un príncipe de lojín entre nosotros es decir que Abraham quería enterrar su muerta ¿de acuerdo? lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta ninguno de nosotros te negará a su sepulcro ni te impedirá que enterres tu muerta y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra a los hijos de Jed y habló con ellos diciendo si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí oídme e interceder por mí con Efron hijo de Soar entonces se trata de que este Efron dice el verso 10 estaba entre los hijos de Jed y respondió Efron Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Jed de todos los que entran entraban por la puerta de su ciudad diciendo no Señor mío óyeme te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy sepulta tu muerta entonces si ustedes recuerdan en esa parashah yo explicaba que aquí Efron como que se estaba portando muy amable como que le quería regalar la la sepultura para Sara dice entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efron en presencia del pueblo de la tierra diciendo antes si te place te ruego que me oigas yo daré el precio de la heredad tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta entonces todo israelita tiene que pagar aleluya respondió Efron a Abraham diciendo señor mío escúchame la tierra vale 400 ciclos de plata que es esto entre tú y yo en tierra pues tu muerta es un juego de palabras de que primero le está diciendo no, no tú en tierra tu muerta en el verso 15 le está diciendo el precio de la heredad no sé si me doy a entender o sea de la posesión sí pero no, tú en tierra mira vale tanto pero entretienme que es eso pero para que se lo diera ahora anoten esto porque es muy interesante cementerio o panteón que se oye muy feo en hebreo se traduce Bet Ahain casa de vivientes fíjate búsquenlo en los diccionarios hebreos Bet Ahain bueno se escribe primero con una H A A H A J A I M Bet Ahain casa de vivientes eso es cementerio en hebreo que tremendo verdad porque resucitaremos aleluya y no es como acá que panteón y que los muertos y que unos tequilas el 2 de noviembre o sea puras tonteras es 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 casa de vivientes si tenemos fe así es y si así es porque resucitaremos aleluya si lo anotaron y después corroboren ustedes en los diccionarios ahora voy a decir varias cositas así tal vez no sé toda la parasha completa ya está algo o bastante en la página de internet entonces aunque la la parasha se llama Hayez Sara se habla más bien de la muerte de Sara ahora de que murió Sara no se sabe algunos estudiosos dicen que murió de la impresión al enterarse que o después tal vez un infarto es un suponer por el cuando Abraham se lleva a su hijo Isaac de la impresión pero no no se tiene nada en concreto eso es un esa es una especulación ahora Sara la enseñanza de Hayez Sara y dice aquí pura muerte es que Sara no alcanzó la muerte sino la vida anótenlo tal cual Sara no alcanzó la muerte sino la vida aleluya aleluya es que cada creyente en el caso de ellos todavía no había venido Mashiach Yashua entonces Abraham y Sara salvos ¿commen? entonces cuando alguien muere guardando bien todos los mandamientos de la Torah a propósito cuando venimos ¿por qué no marchando desfilando con gozo cantando danzando con la Torah cualquiera que nos ve que no conozca esto va a decir esta hermosura va a decir que fanáticos no es que la Torah para que se entienda es la ley de Dios la ley de Longin la Torah entonces y desde el primer verso viene decodificado Aleftab quien es Yashua Mashiach nuestro Mashiach el único salvador entonces por eso venimos cantando y danzando los amados aquí en la orquesta tocan y cantan y nosotros venimos danzando los Adon toqueas y por eso todos subimos con júbilo y tú gritas con júbilo yo grito sigue la Torah de Yahweh y vivirás y tú dices omen ¿por qué? porque la Torah es vida por eso venimos con ese gozo Aleluya lógico una persona que no sabe ni siquiera eso y a lo mejor está aquí mismo presente pues no se goza y medio aplaude pero nosotros lo que sabemos que está ahí decodificado el nombre bendito de Yashua Mashiach quien es el principio y el fin la salvación todo entonces por eso entramos con tanto júbilo ¿de acuerdo? bueno entonces Sara no decía yo no alcanzo la muerte sino la ahora me llama también otra cosa si ustedes buscan no 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 voy a extender en eso pero Efron es un nombre que está recortado en hebreo en el hebreo original después vamos a hablar de eso para que ustedes vean que el nombre está cortado pero por qué está cortado el nombre de Efron en hebreo porque al haberle hecho eso a Abraham su nombre fue recortado o sea bajó espiritualmente son cosas bien profundas en la bendita Torah que no será vamos si 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 alguien tiene un nombre aunque sea castellano pues para que se entienda y tiene un nombre muy largo etc cada vez que hace algo indebido su nombre va cortándose recortándose esta es una enseñanza de la bendita Torah muy profunda y no es cábala eso está en el original hebreo los que tengan su Torah hebrea busquen ahí van a ver como el nombre de Efron está recortado pues cada vez que alguien hace malas acciones aquí en la tierra ya lo había yuminizado en otros audios su nombre está siendo recortado y dice Yahshua que nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida en una profundidad esto es muy grande porque él cometió algo indebido con Abraham si entonces cada vez que pensemos o que pienses en pecar ten cuidado porque tu nombre puede ser siendo recortado busquen en el original en el original hebreo si no después yo esto encargo a otros ancianos para que den ese tema o si no yo mismo lo doy para que vean como el nombre está recortado ahora otra cosa que me llama la atención aquí los 400 ciclos de plata cuando dice de buena ley entre mercaderes es es que era dinero comercial era dinero comercial no le estaba pagando en por ejemplo en en plata como tal sino en el dinero de ellos hagan de cuenta que alguien viene no sé de Europa hacia México y paga con euros bueno puede pagar con euros es un ejemplo pero me refiero así en general los goyim pero a ese le ocurre mejor ir al aeropuerto y cambiar los euros por pesos mexicanos y entonces con el que esté tratando algún negocio le dice mira te estoy pagando con la moneda tuya no sé si me doy a entender si verdad entonces cuando dice de buena ley entre mercaderes es la moneda local hasta ese cuidado tuvo Abraham entonces el tema aunque si es ajabá es amor es que Abraham representa amor amabilidad atención sumisión a Yahweh etcétera 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 es uno de los personajes de la bendita Torah quien entendió mucho mejor el ajabá el amor de Yahweh ahora se hizo la cuenta entre mi morem y y esta es la conclusión son 52 si y ya lo corroboré 52 sueldos anuales de esa época o sea si alguien trabajaba muy duro ganaba esa cantidad son 52 sueldos anuales es el sueldo de 52 años para que se entienda tremendo no entonces Abraham era rico si ahora de ahí se agarran los pastores cristianos para decir vengan los diezmos y etcétera y se hacen de dinero y de millones y no 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 pero no tiene nada que ver eso 400 ciclos de plata en dinero comercial 52 sueldos anuales tremendo ahora bendito es el abacarús ahora en el caso de Efron porque fue cortado su nombre porque no fue justo y entonces perdón que sea tan repetitivo amados a Gino amados a Hayot de aquí y de allá eh he ministrado el audio 20 características de un de un salvo y entre ellos es la justicia porque Yahweh es justo pues cuando alguien hace cosas injustas está recortando su nombre entonces esta es una llamada de atención no sea que pensemos y yo me incluyo que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y ya fue recortado entonces guardemos la santidad guardemos santidad total aleluya amén entonces en pocas palabras la conclusión que hizo el eterno con este personaje es este personaje el eterno lo redujo si quieres ponerle así en tus apuntes redujo a este personaje entonces él mismo se redujo pues por así decirlo por la actitud ahora hasta ahí entonces la parasha de la vida de Sara que realmente habla sobre la muerte de Sara pero el ejemplo es en cuanto lo que hizo Abraham etcétera etcétera y el nombre recortado eso es muy importante a mí me llamó mucho la atención ahora en el capítulo 24 si tú recuerdas dice era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Yahweh había vencido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo talib zipsib y te juramentaré por Yahweh el ojín de los cielos y el ojín de la tierra que no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito entonces le encargó que fuera por la esposa de aleluya ahora qué actitud si voy a hablar de amor vamos a estar hablando sobre amor en este Shabbat qué actitud demuestra Rebeca que también ya está grabado en las parashot solamente son unos pequeños complementos que demostró Rebeca amor amabilidad de ahí nace la palabra amabilidad de amor porque si tú recuerdas en el verso 10 dice y el creado tomó 10 camellos de los camellos de su señor si recuerdan eso y entonces se fue a buscarle pareja novia esposa más bien a quien a Isaac ahora muchos a nivel mundial se dicen mesiánicos pero no tienen amor ahora que no se confunda esto que el rey palacio no tiene amor los ancianos no tienen amor o en la congregación gozo y paz no hay amor no aquí hay amor lo que no toleramos es el pecado eso es otra cosa eso es totalmente otra cosa cuando la gente ve así le faltan dioptrías o eso está viendo sobre otra óptica no tiene nada que ver precisamente yo les he ministrado porque te amo te exijo es así entonces si ama a una persona se le exige tú le exiges a tus hijos porque les amas cuanto más se lava cada dos y si puso como cabeza a alguien allá a los amados roín los aquenín encargados de obra a mí aquí a mí etcétera vamos a administrar con dureza pero con amor ahora la amabilidad de Rebeca de dicen fíjense muy bien como dice aleluya verso 16 y la doncella era de aspecto muy hermoso virgen a la que varón no había conocido si lo tienen la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía entonces el criado corrió hacia ella y dijo te ruego que me des a beber un poco subraya poco de agua de tu cántaro ella respondió bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber y cuando acabó de darle de beber dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber amabilidad amor atención buena educación etcétera etcétera ahora y se dio prisa y vació su cántaro en la pila es donde se corrió otra vez al pozo fíjense corrió tenía que correr de un lado hacia otro para sacar agua y sacó para todos sus camellos ahora vamos a hacer una cuenta que también se me hace interesante un camello puede almacenar 200 litros pónganlo y tal vez uno pensaría que menos pero no los especialistas dicen eso un camello puede almacenar 200 litros entonces se ve que los camellos llegaron casi vacíos con el tanque vacío si ahora tuvo que sacar entonces 2000 litros de agua que tremendo 2000 litros ¿por qué lo hizo? por amor por amable perdón que vaya yo de un lado hacia otro pero vamos a aprender varias cositas ¿de acuerdo? sí ahora era una tarea muy dura ponle ahí tarea dura oye a Jod te toca venir a barrer la escuelita ¿eh? o sea o ah te toca esto ¿cómo? entonces se nota que se tiene poco amor por el eterno aquí Rebeca estaba siendo tratada miren vamos a aprender algo importante amor amabilidad ¿qué es el amor? en este caso la amabilidad la disposición para servir anótalo eso es amabilidad no tanto amor amabilidad es disposición para servir oye ah a Jod te toca ensayar sí, sí ahí voy a estar temprano sí, cómo no o sea la disposición para servir eso es amabilidad ¿de acuerdo? no, si llegan temprano los ají entonces a ver una cosa es amor otra cosa es amabilidad ¿qué es amabilidad? ¿cuántos camellos eran? ¿cuántos cuántos litros le entra a cada camello? así perdón que lo haya dicho así ¿cuántos litros sacó Rebeca? tremendo aleluya 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 ahora por eso la escogió Yahweh como una de las matriarcas de Israel eso es muy importante ahora quiero comentar esto también hay principios básicos de la Torah y uno de los principios básicos de la Torah es la educación el saludar con respeto saludar bien etcétera eso es muy importante eso se debe notar en todos nosotros más que el tiempo se está acercando y somos familia bendito es Yahshua Mashiach ¿comen? ahora ¿qué es lo que quiere ver el Eterno en ti en ti, en ti, en ti en mi disposición nada más si Él ve disposición para servir entonces nos aparta ah quiero hacer una aclaración siempre lo he dicho lo voy a volver a repetir el hecho de decir que es uno apartado no es para hacer un holgazán no hacer nada y vivir solamente de lo que caiga en la charola como hacen los cristianos no, no, no es eso no no, no, no no tiene nada que ver es servirle al Eterno bien independientemente de nuestro trabajo secular ¿aleluya? ¿sí? ¿sí? ¿cuál se deja? ahora vamos al Salmo 108 vamos al Salmo 108 vamos para allá Amados Ajín bendito es el Abacados vamos al Salmo 108 y dijo el Rey David en el verso 1 mi corazón está dispuesto oh Elohim cantaré y entonaré Salmo esta es mi cabot mi corazón está dispuesto eso es lo que quiere oír del Eterno el Eterno de ti que nuestro corazón esté dispuesto para servir en el ministerio que nos haya puesto el Abacados ¿de acuerdo? ahora anteriormente yo lo había administrado ya en otro disco no recuerdo otra administración cuando tú tenías novia estoy refiriéndome a los casados entonces tú hacías muchas cosas por ver a tu novia no importa que llegaras cansado desvelado que no hubieras comido si le tenías que ir a ver a otro lado que te importaba la gasolina le metías más litros para que llegaras no te importaba si era de noche etcétera etcétera ¿por qué lo hiciste? por amor por amor aleluya ahora cuando una persona yo estaba yo platicando con unos amados ajín hace un momentito hace todo eso por ir a buscar a su novia y hace poco o ahora hace poco por buscar al eterno no hay características de que sea salvo porque era amor o era interés o era solamente el el fluir de las feromonas o etcétera etcétera pero tal vez amor no era entonces cuando una persona realmente sabe amar a su a su a su novia que no hay noviazgo en la Torah pues pero a su futura esposa y ama entonces si ama bien a la que va a ser su esposa o ya amas bien a tu esposa entonces ¿cuánto no se amará más a la vaca 2? que es el que nos lleva a nuestra esposa si se entiende ¿verdad? o estoy como delirando mira hace ratito le platicaba yo a unos ají miren yo de computación no sé prácticamente nada pero les voy a platicar algo interesante así como ustedes me dicen Roe necesitamos este ¿cómo se llama? decíamos programa este programa para poder hacer esto en computadora y fuera de Shabbat lógico si, si tener dinero y consíguelo y entonces ya bueno a mi me pasa algo pero acá en lo espiritual quiero compartir esto para los que ya van teniendo los dones de Roja Codes bendito es Yahshua Mashiach es como si yo tuviera un programa para esto un programa para el otro en el espíritu y entonces así capta uno otras cosas que los demás no captan eso es lo que tú debes de pedir aleluya ahora los dejé peor o muy claro o sea hay un como un programa pero eso no es programa así de computación es algo espiritual ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué se puede captar esto? porque el eterno equipa ya dije que el equipa bendito es el abacados ¿comen? ahora van a leer todos el Salmo 108 nada más el verso 1 ¿comen? entonces él quiere ver que estés dispuesto para exaltarle para honrarle dar testimonio guardar la santidad no ver cosa mala mi corazón está dispuesto solamente para exaltar al abacados mis ojos solamente para exaltarle ¿de acuerdo? entonces esa disposición se va a ver esa disposición es la que voy a estar observando en nuestros próximos días bueno de hecho entonces entro de lleno al tema de Ahabá de amor vamos a primera de Yohanan vamos para allá Madosajín todos con gozo con mucho gozo primera de Yohanan 4 4 verso 8 aleluya si lo tienen el que no ama no ha conocido a Elohim porque Elohim es amor a ver todos amen entonces atención voy a decir algo muy importante bueno todo es importante porque está basado en la Torah si alguien hizo daño un hermano un Ah hizo daño a un Ahot tiene que pedir perdón al Eterno y al Ahot si la Ahot hizo daño a un Ah tiene que pedir perdón real al Eterno y a quien ofendió porque si no no hay una reconciliación con el Abacadosh entonces no hay una reconciliación entonces uno ve que la persona ora hay una pero no es escuchada por el Abacadosh porque no ha hecho bien las cosas la restitución nada más es en el dinero ya lo expliqué eso hay que pedirle perdón por eso en el audio los audios de liberación Abacadosh yo me arrepiento renuncio a mi orgullo a mi interquedada a mi desobediencia a mi desobediencia iré a pedir perdón a los que lastimé y perdono con todo mi corazón a aquellos que me han lastimado así está la grabación iré a pedir perdón se tiene que pedir perdón porque si no entonces eso ya lo expliqué se queda atado esa persona y es 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 muy muy importante vuelvan a escuchar todos esos audios son son interesantes a causa de la bendita palabra en el verso 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros Elohim es amor y el que permanece en amor permanece en Elohim y Elohim en el esto es clave para la salvación a ver todos el 16 amen ahora cuando dice nosotros hemos conocido es porque vieron directamente a Yashua él es el que se recostó el shaliah el apóstol para que se entienda que se recostó en el pecho de Yashua y nosotros hemos conocido entonces es muy es muy diferente ya lo he explicado cuando alguien pues eso de los camellos que yo te platiqué yo no soy zólogo etc pero lo aprendemos pero es más bonito cuando uno platica cosas que ya vivió entonces si nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros Elohim es amor y entonces estamos viendo el tema amor y el que permanece en amor no el que daña el que permanece en amor permanece en Elohim y Elohim en él y si no está un demonio no hay otra forma no hay otra forma de explicar ahora todos estos versos no se han estudiado bien o no se han entendido bien o muchas veces no se han querido entender bien muchas personas piensan solamente en solapamiento en el no castigo al pecador pero el eterno castiga al pecador entonces en una congregación se tiene que poner en disciplina a alguien que es pecador para que entienda la lección y si no o otra disciplina y si no entonces ya viene la expulsión ahora el conocer a Elohim significa esfuerzo entonces anoten eso el conocer a Elohim porque dice hemos conocido bueno significó un esfuerzo para Yohanan conocer a Elohim significa esfuerzo esfuerzo ¿cómo vas a conocer a Elohim que es amor? guardando Torah entonces guardas Torah él te bendice desde los Shamaim y ese es el resultado por su inmensa Rahem tú te tienes que esforzar buscándolo de madrugada orando de madrugada orando en el día ayunando ese es un esfuerzo es mortificar el alma como dice la bendita Torah otro esfuerzo es anhelar su presencia no nada más de madrugada todo el tiempo y entonces ese esfuerzo ese esfuerzo es escalar en lo espiritual es irse hacia arriba en lo espiritual ahorita voy a voy a explicar esto entonces para que nosotros volviendo al ejemplo de Sara la esposa de Abraham para que nosotros no alcancemos la muerte sino la vida solamente en Yahshua guardando Torah si de acuerdo entonces vamos a suponer que morimos y nos sepultaran que nosotros queremos irnos vivos con Yahshua aleluya esa es la realidad pero vamos vamos a suponer que falleciéramos entonces sería casa de vivos no casa de muertos por eso dije lo que significa cementerio en hebreo ahora bueno entonces a ver repito significa esfuerzo el orar es un esfuerzo a veces llegamos cansados pero nos ponemos el talir y empezamos a orar y a clamar y a gemir aunque estemos cansados eso es algo que vale la pena aclarar porque muchos aquí me dicen es que roe me canso etcétera y orarme es necesitas esforzarte es un esfuerzo a veces nos quiere ganar el sueño es un esfuerzo es un esfuerzo búscalo y vas a ver como el eterno te va a premiar entonces escala en lo espiritual ahora voy a decir una frase y después la anotarán ahorita pongan atención cuando estuve en la universidad conocí varios alpinistas entonces ellos me platicaban aquí hay un volcán el Popocatépetl y ellos escalaban ese volcán o bien el Citratépetl el Pico de Orizaba etcétera es uno de los más difíciles entonces ellos ellos me decían ellos me decían esto es un esfuerzo tenemos que hacer mucho ejercicio antes etcétera etcétera estar bien alimentados llevaban mucho chocolate para que tuvieran mucha energía para escalar y después por el frío tenían que llevar equipo especial no sé cuánto pese eso pero tenían que hacer un esfuerzo tenían que guardar una dieta especial muy rica en proteínas y muy rica también en carbohidratos pero sin dejarse subir de peso entonces no nada más era escalar ya sino antes era un esfuerzo nosotros igual más en lo espiritual para escalar en lo espiritual debemos primero prepararnos entonces oramos ayunamos buscamos al eterno de madrugada y entonces el eterno es quien nos lleva a otro nivel espiritual ¿quedó claro? ahora anoten esta frase los que escalan una montaña me dicen no se quejan del esfuerzo una vez que contemplan el panorama que se ve desde la cima o sea desde arriba aleluya si lo anotaron si lo anotaron completo los que escalan una montaña no se quejan del esfuerzo una vez que contemplan el panorama que se ve desde la cima a ver todos a una sola vez bien bonito amén bueno entonces hablamos de Sara hablamos de Rebeca en primer lugar de Abraham pero en sí en sí el esfuerzo que hizo Rebeca fue premiado ella se esforzó ella se esforzó no solamente de tomar el ESER sino a los 10 camellos ya vimos lo que lo que tomaron de agua es prácticamente posible un hecho así ella se esforzó ella no puso cuántas vueltas tuvo que dar muchas vueltas entonces a ver nosotros si tú no te esfuerzas para orar para ayunar para postrarte para aclamar para leer la Torah unos salmos etcétera nunca vas a llegar a la cima en lo profesional o cada quien en su trabajo secular nos hemos tenido que esforzar para alcanzar una posición no nos interesa que nos reconozca la sociedad en que famosos y eso no 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 para dar un buen servicio cada uno en lo que sabe hacer es así entonces una vez que estamos ya en la cima porque todos tenemos una cima en la vida etcétera 50 años y es cuando hay más experiencia acumulada y se sigue acumulando más experiencia entonces yo veía como mis amigos mis compañeros de universidad regresaban me decía fíjate trajimos unas fotos trajimos unas fotos para que las veas y estaban con su cara de alegría ahí sus gorros y sus guantes y y la bandera que querían llevar etcétera etcétera arriba del popo popocatépetl entonces y yo nunca los vi quejarse de nada no se quejaban de nada ellos estaban pero bien 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 fuertes físicamente aptos para eso nunca se quejaron en lo espiritual nosotros no debemos de quejarnos por eso dije conocer a Elohim significa ahí lo tienes esfuerzo conocer a Elohim significa conocer a Elohim significa tienes que cumplir todo lo que marca la bendita Torah no damos enseñanzas que no estén en la Torah ni exigimos más de lo que esté en la Torah para que si tienes que venir a un ensayo ven temprano si tienes que barrer barre etcétera etcétera entonces si nosotros nos preparamos así y no nos quejamos el eterno nos premia entonces empezarán las bendiciones y entonces tú ya empezarás a entender yo estoy seguro que hay muchos aquí y allá que entienden lo que dije de los formatos perdónenme la comparación muy burda eso es como si tuviera yo un formato para para esto o otro formato pero esos son los dones del Baja Codes y yo sé que hay muchos aquí que ya tienen esos dones y allá también pero necesitamos estar mejor equipados todos ¿de acuerdo? ahora sin embargo ellos mis compañeros no se quejaban pero yo he visto si en la práctica mucho mesiánico se queja o mesiánica se queja y se dice mesiánico si no debe de ser eso el conocer a Elohim significa esfuerzo entonces a ver vamos otra vez a 1 Yohanan 1 Yohanan 4 verso 8 cuando lo tengan me dicen o no me ni nos gozamos el que no ama no ha conocido a Elohim porque Elohim es amor a ver todos o me entonces yo he dicho que estos versos no han sido bien entendidos o bien aplicados o llevados a fondo vamos a ver que el Etero nos hable más dice el verso 16 ya lo leímos si nosotros hemos conocido para conocer a Elohim esfuerzo y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros Elohim es amor y el que permanece en amor permanecer el que persevere el que persevere permanece en Elohim y Elohim en el a ver todos el 16 o me ahora ya estás más como como que te vas relajando más contento más ah si ahora vamos entendiendo mejor el tema aleluya si es un tema sencillo no es cosa del otro mundo ahora el verso 16 en pocas palabras yo lo voy a decir ahorita ahorita lo van a notar cuando dice nosotros hemos conocido para mi que es como 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 hijo del eterno no como Roem no 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 como hijo del eterno que es para mi equivale a tener el cielo en la tierra para mi equivale eso conocer a ver cuando dice aquí nosotros hemos conocido para mi equivale a tener el cielo en la tierra y no estoy loco y Ashwa dijo el reino de los cielos ha venido ha descendido ha venido a vosotros él es Ashwa entonces anoten esto el verso 16 en nosotros hemos conocido permíteme darte esta 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 reflexión equivale a tener el cielo en la tierra y es así por eso nos gozamos por eso gritamos de júbilo nos gozamos trabajamos seis días y duro y el séptimo día es de Yahweh y no nos quejamos de nada apenas varios aquí me estuvieron hablando de varias partes del mundo y me decían Roe ya sé que a usted le chocan los quejumbrosos pero esto no le digo eso es normal que te duela una muela no también yo voy a orar con mucho gusto eso no se trata de eso equivale a tener el cielo en la tierra es que nosotros hemos pasado de muerte a vida es así o sea cantidad de textos en la bendita Tanakh que avalan eso ahora nosotros en este año pasamos bueno en el año me refiero al Gregoriano pasamos la fiesta de Shavuot y le pedimos que derramara de su Ruajacodis entonces de esa época porque no crees que se me olvidan las cosas no 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 de Shavuot para acá se nota quien aprovechó ese momento esa bella fiesta de Shavuot se nota quien aprovechó quien hizo un cambio en su vida quien subió quien hizo un esfuerzo y conoció a Elohim mejor el eterno le reveló muchas cosas pero la persona tenía que poner el aj o la j su esfuerzo y se nota quien está en otro nivel espiritual ahora aquí y allá porque también los amados Rohim me van hablando los aquení los encargados de obra entonces preparémonos para subir más y eso es lo que se llama el cuerpo Nishma 1, 2, 3 hasta Malhut ahora alguien me preguntó de donde está usted lo de Nishma 1, 2 y 3 de los de los programas se me de los programas si de los programas o sea de lo que yo tengo acá quien me dijo Nishma 1, 2, 3 no está acá no pero está como crecimiento espiritual es una forma de enseñar digamos si y no es salirme de la Torah pero entendemos lo voy a decir tal cual así como está en la Tana el que sea santo santifíquese más punto ya aleluya y entonces es eso es eso es eso ahora como podemos diagnosticar bueno como médico me gusta mucho eso diagnosticar pero en lo espiritual que una persona tiene amor y conoce a Elohim entonces vamos a al punto número uno vamos a ir por puntos vamos a ir por puntos el número uno el que tenga buena salud espiritual ese conoce a Elohim y lógico tiene amor porque lo conoce porque si no lo conoce entonces no tiene amor por eso empezamos con la cita de primera de Yohanan 4.8 entonces el que tenga buena salud espiritual ¿de acuerdo? si no dije buena salud física sino buena salud espiritual vamos por favor a Romanos 5 verso 5 anoten la cita por favor aleluya Romanos 5 5 cuando lo tengan me dicen un homen y la esperanza no avergüenza porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Oaxacodes que nos fue dado a ver todos el 5 homen en un resumen tiene buena salud espiritual porque aunque pase tribulaciones sigue alto en lo espiritual ese es el resumen puede pasar tribulaciones dice el verso 3 y no solo esto sino que también nos gloriamos bueno lo voy a decir tal cual en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por eso ministré sobre la fiesta de Shavuot por el Ruach Codes que nos fue dado entonces a ver una persona tiene buena salud espiritual pasa muchas tribulaciones muchas pruebas sigue alto en lo espiritual él no baja no porque le venga una enfermedad no pero creo que Elohim no me quiere yo creo que no vale la pena guardar el Shabbat no eso sería una tontería pero desgraciadamente los hay hay gente tonta entonces no son hermanos no son Nahim pero una persona que tiene buena salud espiritual es que a pesar de que esté pasando muchas cosas difíciles pues sigue muy alto aleluya ese tiene Ruach Ese tiene Ruach Codes entonces ha conocido Elohim y tiene amor por Elohim y se esfuerza a pesar de las dificultades las tribulaciones vamos entendiendo si conocer Elohim significa es en si un esfuerzo por eso dije lo de los alpinistas ellos no se quejan ya cuando están en la cima y ven todo el panorama no se quejan de nada nosotros menos aleluya pero desgraciadamente con el primer punto muchos no estoy hablando de nadie muchos salen reprobados ya de nadie en especial muchos salen reprobados porque con cualquier cosa flaquean y me voy de la congregación y etcétera y el ruedo no me quiere estoy hablando de allá y de acá y el anciano no me comprende me voy con cualquier cosa eso significa que no se conoce a Elohim número dos hay una palabra pongan la palabra derramado derramado esa palabra en si me gusta mucho porque es como una plenitud es una plenitud cuando dice se derramó el agua se sirvió más agua entonces era tanta agua que se derramó si o no si entonces la palabra derramado no vamos a ir ahorita al hebreo y eso no, no, no no vamos a explicar un poquito más sencillo porque hay muchos nuevecitos derramado una plenitud pero tan plenitud que se desborda aleluya hechos dos vamos a hechos dos en el verso diecisiete amen derramado y en el caso de las profecías derramaré en futuro pero ahorita se está derramando el ruajacodes por eso tú ya guardas Shabbat guardas las fiestas aquí y allá guardas la santidad comes kosher aleluya si tienen hechos dos verso diecisiete y en los posteros días dice el ojín derramaré subraya de mi ruajacode sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños a ver todos el diecisiete amen en quienes en quienes se esfuerzan mi corazón está dispuesto salmos ciento ocho verso uno el rey david se acuerdan en quien tiene disposición se derrama aleluya ahora el verso dieciocho miren y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi ruajacodes y profetizarán a ver el dieciocho amen entonces es derramar pero se refiere a estar conociendo el ojín por esfuerzo el eterno entonces empieza a revelarse a la persona antes no antes no puede haber excepciones no digo que no pero antes antes generalmente no es así verso treinta y tres ahí mismo así que exaltado por la diestra del ojín y habiendo recibido del ava la promesa de ruajacodes ha derramado esto que vosotros veis y oís a ver todos el treinta y tres amen aleluya entonces es ahora pero yo diría en la palabra de derramado o derramaré o derramar pongan esto sugiere un gran fluir no nada más fluir sino un gran fluir sugiere un gran fluir un gran fluir de agua etcétera en este caso el ruajacodes un gran fluir a ver entonces si dice derramaré es un gran fluir entonces yo no me imagino alguien que diga que tiene el ruajacodes y que exalte con pocas ganas no se esfuerza no conoce a él que una cosa lleva a otra de acuerdo dije que que me gusta diagnosticar porque soy médico pero en lo espiritual es algo hermosísimo entonces tú que estás lleno del ruajacodes ahora vas a tener ya como este programa perdóneme la expresión pero vas a decir ah si ahora entiendo si ahora entiendo más vamos por favor a Tito en el capítulo tres y el verso seis no dice dio dice derramó dice derramó no dice dio dice derramó como dice y entonces es un gran fluir o sea una inundación aleluya bendito es el abacados Tito tres verso seis el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua Mashiach nuestro Mashiach nuestro Salvador a ver todos el seis o meim entonces para diagnosticar que tenga una buena salud espiritual y me llama mucho la atención en la Tanakh la palabra derramado porque no dice dio sino siempre dice derramaré de mi Ruajacodis y derramar es un fluir muy grande es una inundación es una que es algo más que nada más dar es como si alguien te dice te voy a dar un regalo o un regalito un chiquito un chocolatito hablando de chocolates por cierto o te voy a dar un chocolatote o diez kilos de chocolate que no será el Ruajacodis cuando da sus regalos bendito el abacato es cuando da sus regalos a través del Ruajacodis él no da poco él da muchísimo él da muchísimo bendito es él bendito es Yahweh ahora número tres bueno estamos haciendo un diagnóstico entonces anoten así le vamos a entender mejor todos amados se mantiene porque dice que permanece se mantiene el creyente mesiánico lleno lleno es plenitud colmado anoten la palabra colmado y por lo tanto es perdurable o sea no se agota esa persona sigue adelante a pesar de pruebas tribulaciones etcétera 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 sigue adelante no le importa nada más que agradar al abacados entonces se mantiene el creyente mesiánico o la creyente mesiánica lleno llena colmado colmada perdurable si si vamos a primera de corintios 12 primera de corintios 12 aleluya vamos a primera de corintios 12 en el verso y voy terminando en el verso desde el verso 27 si tienen primera de corintios 12 verso 27 vosotros pues sois el cuerpo de mashiaj y miembros cada uno en particular miembros cada uno cada uno y aún nos puso el ojín en la que y la primeramente shale ajim luego navín los terceros maestros morín los que hacen milagros nezmín después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas ahora dice Shaul aquí una pregunta son todos shale ajim no son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos procurar pues los dones mejores más yo os muestro un camino aún más excelente y entonces empieza a hablar del amor a ver entonces a ver un creyente mesiánico lleno del roja codis colmado del roja codis perdón va a perdurar a pesar de lo que venga o de lo que ya pasamos aleluya aleluya ahora eso es como número uno pero también que lo primero que necesita tener es el amor del ojín conocer quién es el ojín para aguantar todo eso a ver si gustan anótenlo así lo primero que tiene que tener es conocimiento del ojín entonces tiene que seguir esforzando y entonces será lleno del roja codis podrá hacer milagros podrá sanar gracias al eterno hablar hasta lenguas pero lo primero que necesita que es conocer si conocimiento del ojín si no conoce el ojín y entonces es que no sea esforzado y si no sea esforzado cómo quiere tener los dones es que es muy 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 práctico esto hay hermanos o hay alguien que dice yo quiero esto no es lo que tú quieras es lo que el eterno diga pero si no te esfuerzas no te has esforzado yo no he visto que ores o cuántas horas horas al día no a la semana al día escasos dos minutos eso no sirve para nada ya hay un audio bueno un tema son varios temas sobre la oración ahora para que quede la idea bien cuadrada quiero decir esto entonces uno tiene que tener amor por el ojín pero también por el prójimo si no a quien vamos a sanar en el nombre de Yahshua o Yahshua a quien va a sanar a través nuestro si no amamos para que maestros para que hagan dinero no enseñar sin cobrar me estoy refiriendo a la Torah aleluya a alguien que es maestro de una universidad bueno que cobre allá pero vamos por enseñar Torah por enseñar la vida eterna como se alcanza la vida eterna cobrar como a mi no se me ocurre eso o sea ni por acá entonces a ver para que se quieren los dones si no se tiene amor se necesitan se quieren los dones porque se tiene amor por los demás o no a ver a unos puso Shaleahim o sea está más arriba los apóstoles los profetas los maestros los que hacen milagros los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas pero si no tienen amor para que quieren eso porque Shaul lo explica aquí el capítulo 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y como supuesto de las lenguas angélicas porque fue arrebatado al tercer cielo y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladas de los montes y no tengo amor nada soy entonces a ver voy a sacar una conclusión vamos a sacar una conclusión se ama al eterno entonces se esfuerza uno el eterno nos lleva a la cima no se queja uno de nada eso es muy importante no se queja uno de nada el eterno nos lleva todavía más arriba y nos gozamos viendo desde arriba desde otra perspectiva en lo espiritual pero para que quisimos subir porque adoramos a Yahweh él nos equipa y como tenemos amor porque eso es esfuerzo entonces él nos dice ve y bendice a aquel bendice de muchas maneras o sea el eterno nos da avisos ve y pone las manos ora por él intercede por ella etcétera etcétera dale un asadacá un dinero en efectivo para que se compre una despensa pero de donde vino toda esa bendición sino de los chamay por amor se hace eso aleluya entonces muchos dicen bueno tengo esto tengo el otro tengo estos dones pero no hay datos el diagnóstico sale reprobado el amor anótenlo es lo más importante es lo más importante el amor ahora porque hace esa reflexión aquí Shaul lógico que los corintos o corintios perdón pensaban que hablar en lengua será mejor o sea que como que habían caído en una religiosidad tal vez no tal vez habían caído en una religiosidad y eso lo vamos a ver cuando analicemos las cartas y entonces a ver cuando alguien tiene delirio profético y dice cuéntame tus sueños yo te los digo te imaginas cualquier bruja no es así los dones no son para eso no son para eso se está demostrando ahí orgullo pedantería egocentrismo narcisismo todo lo que quieras pero menos se está demostrando amor bueno entonces hasta aquí vamos a dejar la administración para que quise adelantar un poquito o dar más bien un poquito de la parasha que se ve hoy aleluya y es que esas parashot se ven en todas las sinagogas del mundo se ve la misma parasha en todas las sinagogas del mundo bendito es el abacados bueno vayan cerrando su tanah vayan cerrando su tanah bendito es Yahweh aleluya todos los que los que tienen talentos y dones talentos si los da también el guajacodes y dones el guajacodes nosotros debemos emplearlos para bien de otros siempre entonces se nota que tenemos amor se notará que tienes amor se nota que tienes amor y entonces se saca como conclusión de que tú amas a Elohim porque le conoces y le conoces porque Elohim es amor y quiere decir que te has esforzado para conocer a Elohim ahora si a ver repítelo aleluya bueno si me entendiste verdad o sea si quedó claro como que fui así como trabalenguas vamos a ponernos de pie este tema es muy importante porque te va a servir a los amados Rohim a los amados aquí en encargados de obras líderes de ministerios etcétera 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 se da uno cuenta se hace un diagnóstico claro con la persona que podemos tener enfrente que se pueda decir mesiánico mesiánica y bueno afortunadamente muchos si salen aprobados muchos si aman al eterno y aman las almas incondicionalmente no por lo que les den sino aman las almas incondicionalmente abacados hemos aprendido a una vez más de tu bendita Torah abacados y como cada Shabbat al inicio y al final decimos que todo lo que aprendamos lo llevaremos por obra todo acababa abacados porque tú eres bueno tú rájele olam omen ve omen yashua hamasiach aleluya yashua hamasiach pibe yashua hamasiach pibe yashua hamasiach pibe alelu 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 le gale al al eterno ahí aleluya yashua hamasiach